A partir de este momento, la música cobra vida. Los más grandes, como tú los querías escuchar, completamente en vivo. Zona 3 se convierte en el más grande escenario. Elige tu lugar. Comenzamos. Live. Live. En Zona 3, con Sergio Barreda. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a una emisión más de Live. Este viernes, este viernes que es 5 de julio de 2013. Bienvenidos. Sé que hay mucha fiesta en la calle, entonces, pues ojalá y tengan oportunidad de estarnos sintonizando en este momento. Vamos a tener muy buena música. Hemos seleccionado, pues, muy variada, bueno, de muchos grupos para esta noche. Y, bueno, les saludamos en el control operativo Giovanni Navarro. Yo soy Sergio Barreda. Los vamos a acompañar de aquí hasta las 12 de la noche. Así que, bueno, pues, prepárense para escuchar buena música captada completamente en vivo, así como debe ser, ¿no? La música sí suena diferente y ustedes lo van a ver un poco diferente con otros arreglos. En fin, tiene más feeling, ¿no? La música que es captada en vivo. Y, bueno, para muestra, vamos a iniciar esta noche con una banda que, pues, tuvo su mayor auge en la década de los ochentas. Y, bueno, son originarios del Reino Unido. Estamos hablando de los Tears for Fears y iniciamos con esto llamado Showing the Seeds of Love. ¡Gracias! 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 ¡Sue in the seeds of love! ¡Sue in the seeds, so in the cave! ¡Sue in the seeds of love! ¡Sue in the seeds of love! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!